hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí en el vídeo de hoy vamos a hacer este look que realmente lo quería hacer así como para ahora primavera verano pero pues está lloviendo pero como quiera lo hice vamos a empezar con la paletita 39a de morphe dare to create y vamos a tomar este colorcito medio naranjocito de transición y lo vamos a aplicar pues en el área de transición y hacia el huesito de nuestra ceja ni crean que se me había olvidado acercarlos vamos a difuminar muy 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 bien y después voy a tomar este como es entre naranjita rojito metálico ya saben que no tengo los nombres oigan pero bueno lo aplicamos en todo el párpado móvil la neta este look lo hice porque quería usar este color porque me di cuenta que nunca lo había utilizado bueno una vez ya aplicado en todo el párpado móvil vamos a empezar a difuminar realmente estas van a ser las únicas dos sombras que vamos a utilizar en la parte de arriba es bien sencillo y pues ya saben que cuando hace calorcito al menos aquí en monterrey entre menos te pongas es más o sea es muchísimo más cómodo y más fácil entonces sólo vamos a utilizar estas dos sombras y vamos a difuminarlo todo muy 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 bien vamos a tomar el color ladrillo mate que está al ladito este metálico así rojito naranjita y vamos a aplicarlo por toda la línea inferior de pestañas y este también va a ser el único tono que vamos a aplicar aquí abajo después con el negro vamos a hacer un pequeño delineado lo decidí hacer ahorita con sombra porque más adelantito voy a difuminarlo y no quería que estuviera como muy marcado sino que estuviese como que smoky como así medio sensual la cosa y aquí con una brochita bien 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 pequeñita estoy difuminando ese delineado nada más para que se vea tipo smoky en mi línea de agua voy a aplicar bisu tinta line delineador de ojos en el tono 09 que es este dorado y lo voy a aplicar por toda mi línea de agua después de esto en chino y maquillo mis pestañas naturales y de pestañas postizas ustedes hagan de cuenta que esto está bien acomodado femme couture 002 son las que vamos a aplicar hagan de cuenta que estaba súper bien acomodado y limpia la cajita y todo para labios voy a aplicar de jasmine lavelle este lipstick mate que es el 03 es un poquito como cafecito un nude cafecito y arriba de este voy a aplicar mi gloss de profusion que no sabemos de dónde salió por último voy a tomar la paletita wanted the trim beauty y este color como doradito champancito para dar un pop de luz en mi lagrimal y en el huesito de la ceja y este es el look de hoy les dije que era algo súper rápido bien sencillo se los mencioné en mis insta stories y pues si es muy colorido la verdad y si estaría súper padre para un día así como que soleado y como fresco y summer y todo esto cosa que no está pasando ahorita está lloviendo pero bueno espero que les dé como inspiración para esta temporada si les ha gustado este vídeo no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como liz guajardo en mi web y liz guajardo en facebook instagram twitter y en mi canal de youtube nos vemos a la próxima bye bye y y y y y y y y y